Completamente vacíos lucieron los juegos en los parques públicos de la entidad el primer día de vacaciones. Ahora que concluyó el ciclo escolar, mamás y papás están conscientes de que la mejor forma de proteger a sus hijos es dejarlos en casa, donde pueden poner en marcha medidas recreativas. Pues no, ahorita de hecho salimos porque tengo que hacer un trámite, pero de hecho ellas no salen, no las saco. Solamente te tienen que acompañar. Sí, porque es muy necesario, pero de hecho ellas no salen. En algunos casos se observó a los pequeños salir a distraerse en el periodo vacacional, tomándose fotografías en la fuente del Zócalo o incluso jugando. Pocos son los niños que tuvieron que salir de su casa para acompañar a sus padres a realizar trámites o a sus centros de trabajo. Jugar con ellos, ponerlos a hacer creatividades, entretenerlos con, no sé, de eso de estar con el celular, pues yo pienso que mejor hay que hacer algo productivo en casa con los niños, enseñarlos a hacer galletitas. Durante el periodo vacacional de invierno que comenzó este lunes 21 de diciembre para regresar a las aulas el próximo 11 de enero, evita que sus hijos salgan de casa para mantenerlos libres de contagios por el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!